Estamos con toda una gran expectativa para lo que es la localidad de Fran, es incursionar en un modelo nuevo de construcción, pasar de lo plano a un edificio en altura. Queremos darle valor a un predio que es propiedad de la cooperativa, en la esquina de la plaza, y con eso enaltecer a lo que es el pueblo que viene con un crecimiento muy pujante en los últimos años. ¿Son dos torres, tres torres, una? En realidad es un solo edificio partido en tres sectores. La idea es poner algo moderno, con el mayor confort posible, con muy buenas comodidades y con una calidad constructiva de primera. ¿Será todo el edificio de la cooperativa Asociación Unión Tamberos o se va a fraccionar el mismo? El edificio lo hacemos en forma conjunta con la cooperativa 8 de septiembre de la localidad Esperanza. Es un emprendimiento a medias, donde en el acuerdo que hicimos con ellos, nosotros pusimos a disposición el terreno, que son alrededor de 650 metros cuadrados, y un total de 4.500 metros que dispone la cooperativa en ese lugar. La idea es hacer alrededor de unos 35 departamentos y un local comercial en la planta baja. Y bueno, es un poco como para empezar a transformar ese predio de Asociación Unión Tamberos, que por sus dimensiones es muy difícil de adaptar para otro emprendimiento. Me imagino que previo a ello hubo un estudio de mercado para ver cuál es el apetito de inversores locales o regionales para evitar el día de mañana ese edificio. Sí, hay un interés marcado, sobre todo lo contactamos a nuestros asociados en primera medida, y después con inversores que habitualmente apuestan a este tipo de emprendimientos. Y realmente tuvimos muy buena aceptación, tal y así que ya se han vendido algunos departamentos, solo con algo de folletería nada más, porque las obras recién van a empezar a mediados de diciembre. Además, hemos armado todo un plan de negocio donde los productores asociados a Asociación Unión Tamberos y aquellos que no sean socios pueden también hacer pagos con granos. Y incluso hicimos uno de los negocios que cerramos, ya lo cerramos en litros de leche. Son alternativas nuevas que estamos brindando acá en la zona y que a muchos productores les puede ser de gran utilidad. Y a gente que no está en la producción, tenemos un plan de financiación muy extenso. Lo pueden ir pagando progresivamente hasta el momento de la entrega de la llave, que eso va a ser alrededor de tres años y medio, cuatro años más adelante. Y de quedar algún saldo también se puede financiar. La última, ¿el objetivo es inaugurarlo en el marco del centenario de la cooperativa o va a ser antes? Los tiempos que tenemos trazados darían como para que esté terminado justamente para el centenario de la cooperativa. Faltan tres años. Tres años y fracción, o sea, casi cuatro. Nosotros cumplimos años en octubre, o sea que tenemos casi cuatro años para terminarlo. Y esperamos llegar en tiempo y forma para la inauguración. Bueno, para la gente de San Carlos y la región que esté interesada, que se contacte con gente entonces, o de la cooperativa 8 de septiembre, o de la Asociación Unión Tamberos. Sí, así es. La gente de San Carlos saben que nosotros disponemos de una sucursal que la abrimos hace muy poco tiempo en San Carlos, cerca de pocos metros de la plaza principal. Así que cualquier cosa se contactan con nosotros y lo vamos a trasladar la inquietud a la persona encargada de cerrar las operaciones. ¿No es un tema menor pensar en Fran en cuanto al crecimiento exponencial que tiene demográfico también esta localidad? ¿No? Digo, se torna una plaza tentadora para todos los inversores. Es una plaza muy tentadora porque no solo el interés de la gente de la región, sino que también estamos encontrando marcado interés de la gente de ciudades vecinas, como sea el caso de Santa Fe, que están interesados en venir a vivir a Fran. Javier, le agradezco mucho. No, por favor, muchas gracias a ustedes.